Hola amigos, aquí Van Rai. Hoy quería hablar sobre un increíble proyecto que está siendo desarrollado por Estados Unidos, según lo que ha trascendido recientemente en algunos medios de comunicación. Este proyecto está siendo desarrollado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, más conocida como DARPA, y se trata de un complejo sistema de inteligencia artificial que tiene como objetivo predecir complejos eventos de alcance global, como por ejemplo crisis económicas o políticas, entre otros. Este sistema, llamado Kairos, lo que hace es recolectar, clasificar y analizar una enorme cantidad de información disponible online con el objetivo de poder establecer patrones que le permitan saber qué es lo que está ocurriendo en un momento determinado en el mundo y de este modo poder llegar a predecir cuáles son los eventos más importantes de mayor impacto a nivel global que van a tener lugar. La construcción de este sistema está basado en la creencia de que una rápida comprensión de los acontecimientos mundiales es fundamental para que la seguridad nacional funcione. Es decir que, por ejemplo, si se va a producir un ataque de estado, lo mejor que puede hacer esta inteligencia artificial sería detectar el hecho antes de que suceda y avisar así a los organismos pertinentes, quienes pueden prepararse con tiempo para evitar dicho suceso. Este complejo sistema de inteligencia artificial que está siendo desarrollado por DARPA trabaja en base a esquemas de datos que ayudan a dibujar correlaciones entre la información. El proceso de descubrir conexiones relevantes a través de montañas de información y los elementos estáticos que subyacen requiere información temporal y patrones de eventos que pueden ser difíciles de capturar a escala con las herramientas y sistemas disponibles en la actualidad. Esto fue lo que aseguró el Dr. Bojan Oniskevich de DARPA. Este proyecto se da en el marco de una intensa competencia entre Estados Unidos y China, quienes en la actualidad lideran el campo de la inteligencia artificial. En este contexto hay que destacar que el lunes pasado el presidente estadounidense Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que solicita a las agencias gubernamentales federales que dediquen más recursos e investigación a la inteligencia artificial. Si en algún momento este tipo de tecnologías que vendrían a ser una especie de super oráculo digital llegan a ponerse en marcha, cabría preguntarse aquí a disposición de qué causas podría llegarse a poner semejante poder y quiénes serían sus beneficiarios. Como siempre ya sabes que tu opinión me interesa, podés dejarla debajo en la caja de comentarios y si el video te gustó dale tu pulgar arriba, compartilo y suscríbete a mi canal. Esto fue todo por el momento, saludos y hasta pronto. Gracias.